Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No es Rosa y hoy vamos a hablar sobre los celos. ¿Qué nos pone celoso tanto a hombres como a mujeres? ¿Qué cosas te hacen ponerte así súper celosa con tu novio? No sé, ¿no sé verla con otra chica? Algo más, o sea, algo que él haya hecho o que haga o que vea, que te digas, ¡ay, me enoja! Ay, no sé, que me deje plantada y esté con la otra. Que encuentre a alguien más interesante quizás. Eso de los abracitos y cosas así, así a tu novio como que no, no, está muy... Ay, que esté con sus amigos y conmigo no. Que esté con otras mujeres, que se vaya de fiesta. Los celos son ese enojo del estómago, ese sentimiento visceral que te hace que se te nuble todo y entonces empieza una tormenta, ya sea que estés emparejado o que estés soltero, porque también las personas solteras nos ponemos celosas. Yo ya me curé de los celos, pero si tengo que decir algo es que se lleven el celular al baño. ¿Por qué? ¿Qué has encontrado en el celular cuando se van al baño? Muchas cosas, pero es el momento en el que uno puede empezar a jugar un poco con el celular, ¿no? Que hable con personas que no me caen bien o en especial con hombres. Que no me diga cosas y que yo me entere que las hizo. Que actúe amorosamente con alguien más que no sea yo, es como que abrazarlo y todas esas cosas. Por ahí que se vaya a algún lado y que no diga dónde y que uno no sepa dónde está. Pues en realidad no, yo trato de no ser celoso, ¿no? La confianza debe ser primordial en una relación, entonces trato de mantener los celos lo más posible. Lo que sí nos queda bien claro y nos hace enojar tanto hombres como mujeres es que invadan el espacio personal que hay con nuestra pareja. Ojo, hay que tener cuidado con eso. Si son amigos, pues hay que mantenerlos un poquito a la distancia. No está padre que nadie llegue y te abrace o te dé besitos así nada más, porque sí. Pero básicamente nos hacen enojar las mismas cosas. El no saber qué está pasando, qué está haciendo nuestra pareja, que nos escondan cosas o que estén con otras personas. Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No Es Rosa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y obviamente no se pierdan todos los demás videos que tenemos para ustedes. Déjenme sus comentarios a ustedes qué los pone celoso para ver si es lo mismo que los chicos que encontramos en la calle. Nos vemos la próxima.